¡Gracias! ¡Empuja, por favor! ¡Vamos, empuja, empuja! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Mira! Es muy bonita. Sí. Sí. Todo esto se lo debo a usted, Héctor. Bueno, yo no me preocuparía por eso ahora, Cristi. Tú has hecho casi todo el trabajo. Doctor, es usted muy modesto. Carla, en el cajón debajo de mi buró hay un paquete debajo de las edaguas. Tráelo. Claro. En este estado no he ganado mucho durante los últimos meses. Con eso estaremos en paz, Doc. No quiero que mi hija empiece su vida con deudas. Cristi, ¿sabes que yo no llevo armas? Por favor, es lo único que tengo de valor. ¿De dónde sacaste esto? Era del miserable que me hizo esta niña. Pero acabó colgado de una cuerda. Espero que a usted le dé más suerte. No puedo aceptarlo. Claro que sí, yo no vivo de la caridad. Y nos hará un gran favor si se lo lleva. De acuerdo. Muy bien, así te lo quitaré de encima. Muchas gracias, Doc. Ahora descansa un poco. Muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Señora Wood, gracias por todo. Vendré a verla mañana. Gracias, doctor. Ay, qué bonita. Madison Butler está a punto de descubrir que las buenas obras no siempre se pagan igual. A veces el pago es el revólver maldito. En el oeste americano, un arma tocada por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos la poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocida como... El revólver maldito. El médico. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha ido todo? Bueno. Me costó un poco convencer a esa criatura para que viniera al mundo. No le gustará este lugar. Una esposa normal. No permitiría que su marido pasara la noche en una casa de citas. Solo he atendido sus necesidades médicas. Espero que solo haya sido eso. Buenas noches. Que descanses. Lo veo y subo diez más. Es un farol. Como los de Aida Macquarie, esa vieja y... No sé, ¿cómo se diga eso? Hipocondriaca. Y le agradeceré que no hable así de mis pacientes. ¿Pacientes? Lo único que quiere esa vieja hurraca son atenciones especiales. Yo curo las enfermedades de la gente, amigo Bob. Incluidas las que tú coges de vez en cuando. Y ahora pon tu dinero o tira las cartas. No tenemos prisa. Cuidado, Bob. Es fácil que luego te arrepientas. Paso, maldita sea. Ray me ha dicho que tiene un revólver en venta. ¿Le pasa algo? Es que yo no lo necesito para mí. Claro, esto no es en Luis, Doc. Claro. Pásale luego por su casa a verlo. Y si es como me ha dicho, le haré una oferta. Muchachos. Bueno. ¿Va o no, Ray? Lo veo. Y diez más. Creí que lo habían capturado en la zona de Texas. Yo también. Algunos deberían olvidar las malas costumbres. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Este hombre tiene una bala en el vientre Tenemos que llevarlo a mi consulta ¿Es que no va a ayudarme nadie? Déjelo, Doc Dalton Coe es un asesino sin piedad Esto debería haberle ocurrido hace mucho tiempo Es verdad, ese hombre ha matado a mucha gente Usted lo ha visto No importa lo que he visto Solo sé que aquí hay un hombre que está malherido y necesita mi ayuda Por favor, ayúdenme No No Es mejor no salvarle Vamos, Doc Déjele morir Eso es Sí No puedo hacer eso Si no van a ayudarme, quítense de en medio Déjeme pasar Yo lo llevaré Cálmese Respire hondo Vivirá Si él quiere Déjame terminar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Está bien Si no es por ti, estaría muerto Bueno, no estoy tan seguro Yo sí Sé que aquí una herida como esta manda a un hombre a la tumba ¿Lo aprendiste en la facultad de medicina? No En Gettysburg No 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 Buenos días, Sheriff Buenos días, Madison Bueno, imagino que ha sido una larga noche Sí, tenía algo de plomo dentro Eso he oído ¿Lo superará? Aún no lo sé Me parece una pena que desperdicie sus esfuerzos en un hombre así Bueno, acepto lo que llega Su historial es lo que menos me importa ¿Tampoco le importa que acabe colgado? Por lo que he oído, mató a Monty Barnes delante de usted Puede que haya oído mal Desde donde yo estaba sentado no podía verlo Tengo que admitir que no acabo de entenderle, Doc Si yo estuviera en su lugar, dejaría que muriera Entonces es bueno que sea usted el Sheriff Exacto Y por eso mi obligación es proteger a este pueblo de toda esa gentuza Ahora me lo llevaré para encerrarlo Frank, Frank, está muy débil para moverse ¿Eso significa que piensa mantenerlo aquí, en su casa? Verán, de momento es lo que conviene, sí Cuando se recupere, podrá llevarlo a donde quiera Cuanto antes mejor, Doc Ana Está frío Acércame al espejo Está bien ¿Gordon? Hola, Efraín Hola Podrían haber esperado a que llegara Pensamos que estaría muy ocupado curando a algún indeseable ¿Se refiere a Dalton Cohn? Encaja con la descripción Rai, yo soy médico, no juez ¿Qué les pasa conmigo? Pues verá Quizá piense que ha hecho lo correcto, pero lo ha hecho por quien no debía Ya sabemos de lo que es capaz Eso está muy claro Al parecer es como un invitado en su casa Es un paciente Y cuando mejore, dejaré que la ley se encargue de él ¿La ley? La ley no puede hacer nada contra tipos como Dalton Cohn No, 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 no La verdad es que si no fuera por ustedes, ese asesino ya sería un recuerdo Y no una plaga que está a punto de caer sobre todos Nos ha molestado ¿Por qué hice mi trabajo? Por hacerlo demasiado bien Entonces al diablo con eso Y al diablo todos ustedes Me arce No te fías de los Comanches Los hemos matado a todos, Frank Dios santo Es una mujer blanca Mira lo que han hecho Muy bonita ¿Le ha subido la fiebre? Sí, después de irte Pero creo que ya está bajando A los del pueblo no les ha parecido bien que le curemos He estado en el bar y se han enfadado conmigo Ya se les pasará Tal vez Si él muere Ese hombre tiene enemigos Eso ya lo sabía cuando lo recogió Como ya le dije Estoy más que dispuesto a quitárselo de encima Frank, aún está muy débil para moverlo Entonces supongo que no puedo hacer nada Señora Barnes Lo siento mucho Si puedo hacer algo por usted Yo... No Envíele compañía a su marido Pensamos que hay que eliminar a Kou ahora Y para siempre Mientras está débil Para defenderse Tiene que ayudarnos Saben lo que pienso Solo le pedimos que mire a otro lado Eso no es tan difícil Fred tiene razón Mire, usted hizo lo que le parecía correcto Pero necesitamos su ayuda Somos sus vecinos ¿Cuál de mis vecinos está dispuesto a matar a ese hombre? La verdad es que ya no les conozco Es que no les conozco Vaya, Doc. O se ha convertido en el hombre más impopular del pueblo, o se ha quedado sin pacientes. Lo digo porque no es normal que venga a verme. Me temo que ambas cosas, Aida. Con mis achaques, la presencia de un médico en esta casa siempre viene bien. Soy muy especial. Yo no hago mucho caso de la opinión pública. Si me fui del pueblo, fue por eso. ¿Y qué es lo que le preocupa? Rebecca Cow. Esa mujer murió hace mucho tiempo. ¿Usted la conoció? Vino con su familia desde Kansas. A su marido le mataron los ponies y ella se quedó sin nada. Con dos hijos pequeños. Murió a causa de un catarro mal curado. No. La pequeña murió poco después. ¿Tenía un hijo? Vamos, Doc. Creo que esa respuesta ya la conoce. ¿Y por qué ha vuelto? Bueno, para ver a la chica a la que amaba. ¿Quién es? Anna McShane. A mi padre eso le da igual. Soy el mejor vaquero. Pero no eres de buena familia. Podríamos escaparnos. Dalton, ¿por qué no podemos dejar de pensar en...? Es que yo te quiero, Anna. A mi padre no le importa. Tú también me quieres. Pero no es tan simple como tú crees. ¿Por qué se opone tu padre? Porque soy todo lo que tiene. Yo puedo cuidar de ti. Te quiero, Anna. Quiero que seamos marido y mujer. Dalton, yo... Creí que tú sentías lo mismo. Dejémoslo como está. No es tan simple como tú crees. ¿Por qué no podemos dejarlo así? Sí. ¿Qué pasa? ¿Te he asustado? Es tarde Fui a ver a la señora McCuire Lo sé Te lo habría dicho antes Pero eso ocurrió hace mucho tiempo No éramos más que dos críos Jamás pensé que pudiera volver Todavía te quiere Esto no es cuestión de amor ¡Maldita zorra! ¡Ana! Si así que has decidido no obedecer Yo soy digno de su hija Las ratas no sois dignas de nada No admito que me desobedece No, no es eso Mira Lo único que quiero saber Es Si has hecho todo con él Lo has hecho A la mañana siguiente Mi padre me dijo Que había echado a Dalton del pueblo Más tarde me dijeron Que estaba con los comancheros En la frontera de Texas Y al año ya había matado A un hombre a sangre fría Aquí no dejó nada Y pensé que se habría olvidado de mí Como has dicho Eso fue hace mucho tiempo No tanto para dejar de sentir vergüenza por aquello Creo que eso perdurará siempre Mi padre murió hace siete años Pero los demás todavía siguen vivos ¿Y tienen algo que temer? Sí, más que nunca Él es un asesino Y los otros tienen sus hogares Y unas familias con las que viven Ahora ya no podrán detenerle No tendrán el valor Ni el ocio suficiente Te olvidas de mí, Ana Tengo yo algo que temer Debí dejar que muriera No Hiciste lo que creías correcto Es mejor que no se mueva Ha perdido mucha sangre Tiene que descansar Quiero mi revólver No puedo dárselo Además aquí no lo necesita Dígame dónde estoy En mi consulta Soy médico Supongo que debo agradecerle Que me sacara el plomo de la tripa Ahora apártese de mi camino ¡Quieto! ¡Basta ya! Ana Ha pasado mucho tiempo Parece que a ti te ha sentado bien En cuanto pueda caminar Quiero que se vaya Sí No me quedaré donde no se me quiere Lo que debes hacer es irte del pueblo Antes de irme Tengo que resolver asuntos pendientes Saben que estás aquí, Dalton Mejor ¿Por qué no deja esa vida tan violenta que lleva? No podría hacerlo ¿No está harto? En absoluto Pero un hombre que salva vidas No lo entendería Quizá más de lo que piensa Hola Hola Me sorprende que quiera aceptar mi compañía ¿No tiene miedo de lo que puedan pensar? Yo tengo mis propias ideas ¿Por qué no me ha apoyado? ¿Tomó parte en lo de Cohn? Todos saben por qué ha vuelto Sé que se le hizo daño Y algunos somos culpables Pero el pasado pasado está Él forma parte de un mundo que ya no existe Y acabar con nosotros Nada resolverá Entonces, ¿qué debo hacer? Decirle que se vaya de aquí Solo eso ¿Y si no me hace caso? Será peor para él Debe decírselo enseguida Por su bien ¿Que no lo de Cohn? No lo de Cohn No lo de Cohn No limites ¿Qué deseas, Serif? He estado pensando que ya es hora de que te encierre. Vaya. Yo estaba pensando que después de tantos años, es hora de que se largue de este pueblo. ¿Qué? Ya me ha oído. Mira, Kou, no quiero problemas contigo. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Usted quiere vivir. Y a mí, la vida ya no me importa. Ahora que estoy convaleciente, se lo estoy poniendo muy fácil. Pero cuidado. Mis manos son muy ligeras. Apuesto lo que quiera a que antes de que apriete el gatillo, le habré volado la cabeza. ¿Qué significa eso? Lo que acabas de oír. Kou le ha amenazado. Y a raíz de eso, se ha ido del pueblo. ¡Oh, maldita sea! Lampir siempre ha sido un cobarde. Muy bien. De acuerdo. Creo que la única forma de zanjar este asunto es resolverlo nosotros mismos. No lo entiendo, Fer. ¿No lo entiendes? Pues quiero decir que ese hijo de perra destruirá este pueblo si no acabamos con él. Yo al menos estoy harto de vivir con ese miedo. Todos tenemos hogares, familias a las que mantener. Por eso hay que acabar con él. Y cuanto antes. Pero no somos pistoleros. No, claro que no. Pero somos muchos más. Él todavía está muy débil. Es la mejor oportunidad. A mí no me parece justo ejecutar a un hombre herido. Le daremos las mismas oportunidades que nos daría él. ¿Y qué hay de Doc? ¿Qué le pasa? Quizá quiera ayudarle. Pues entonces tendrá que sufrir las consecuencias, ¿no crees? ¿Qué decís? No estaríamos en esta situación de no ser por él y por la puta de su mujer. ¡No! Y usted no estaría en esta situación si tuviera un poco más de respeto hacia nosotros. Es usted un hombre con suerte. Porque no lleva armas. Dalton Cohn mató a Monte Barnes en defensa propia. ¡Defensa propia! Yo lo vi todo. No es como lo vimos los demás. Cohn mató a un buen hombre. Y volverá a matar por el placer que eso le produce. Eso es mentira y usted lo sabe. Cohn solo quería zanjar una cuenta pendiente y no quiero decir que esté bien. Eso está claro. Pero es algo en lo que no debe involucrarse todo el pueblo. ¿Qué pasa? ¿Es usted como él? Parece que está claro. ¿Por eso se pone de parte de un asesino enfrentándose a la gente del pueblo? Me pongo de parte de lo que es mejor para todos, no para unos cuantos. Sé que puedo convencer a Dalton para que se vaya y nos deje en paz. Les pido esa oportunidad. Solo eso. No tenemos más que hablar, Doc. ¿Ha oído? Ahora vaya a buscar a su mujer y desaparezcan. Si no lo hace, acabará colgado junto a su paciente. ¿Qué pasa? No lo sé. Huele a quemado. Dios mío. No te acerques, podrías quemarte. Ten cuidado. Lo han hecho ellos. Ya lo sé. Malditos. Dame la manta. ¡Deprisa! Toma. Con gallas. Están asustados. Están locos. Mientras él siga en esta casa, todo será aún peor. Tú y yo tenemos que acabar con Kou. ¿Y con Butler? ¿Has visto lo que me ha hecho? Creo que también se lo merece. Yo no soy culpable. Quizá por eso a ti pueda perdonarte. ¿Y por qué no a los demás? Me han destrozado. Vivo en un mundo que la gente civilizada no podéis ni imaginar. Se ha acabado el tiempo. Vienen por usted. Estoy listo. Apenas puede caminar. No son las piernas lo que voy a necesitar. ¿Qué vamos a hacer? Mientras sea mi paciente, tiene derecho a estar seguro en mi casa. Pero ellos eran amigos nuestros. Ahora son como animales que han olido la sangre. Eso convierte a cualquier hombre normal en un loco. Parece que habla por experiencia propia, Doc. El revólver. Me gusta mucho. Aún no estoy seguro de querer dárselo. Así le devolveré el suyo. Pero en el momento en que tenga fuerzas para manejar un arma, tendrá que irse de aquí. Deme el revólver. Prometiste. Después de la guerra juraste. Salvar vidas, lo sé. Él no se lo merece. No se trata de él, Ana. Sino de ti y de mí. Se trata de hacer lo que debo. Para ser un hombre que no lleva armas, tu marido sabe manejarlas muy bien. ¿Eran grises o azules? ¿Qué? Los soldados que mataba. Él dice que al cabo de un tiempo ya no importa. Claro. Por eso no quería cogerlo. Tenía miedo de que volviera a gustarle. Él no es como tú, Dalton. Es exactamente como yo. No importa que sea un revólver o un escalpelo, nos gusta jugar a ser Dios. Él te salvó la vida. ¿No le pagan por hacer eso? No le pagan para arriesgar su vida por cobardes. Es el único hombre que ha dado la cara por ti y vas a obligarle a librar tus batallas. Además, tienes miedo. Estás débil para hacerles frente solo y has buscado un hombre bueno para que lo haga por ti. Hubo un tiempo en que pensabas que el hombre bueno era yo. Sí, pero eso fue hace mucho. Ahora quiero que cojas tu revólver y nos dejes en paz. Buscamos a Kou. Está durmiendo. Pues conviene que le despierte. No puedo hacerlo. Váyanse a sus casas. Quizá mañana al levantarse vean todo esto de otra forma. Amigos, nadie va a irse de aquí sin ese asesino. Entréguenoslo. No puedo hacer eso. Entonces tendremos que hacerlo nosotros. Esta es mi propiedad, Fred. Y pienso defender mi derecho e impedirles el paso. No hay por qué llegar a eso. Entréguenos a Kou. Ya se lo he dicho. Está durmiendo. Podrá dormir lo que quiera donde vamos a enviarle. Quítese de en medio. No. Podríamos herirles a usted y a su esposa. Haga lo que tenga que hacer, Rai. Al diablo con esto. Ana tenía razón. Esta no es su guerra. Lo que deben hacer sus manos es salvar vidas. No. 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 Aquí estoy. Como os he dicho, aquí estoy. Como os he dicho, aquí estoy. No, 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 por favor, no, por favor, no le mate. Déjelo. 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 La frontera entre el amor y el odio, los tortuosos senderos de la venganza, territorios bien conocidos por los hombres desesperados y por el revólver maldito. La frontera entre el amor y el odio. La frontera entre el amor y el odio. La frontera entre el amor y el odio.